Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a Transilvania para hablar de Drácula. Ya sabéis que Drácula es uno de mis libros favoritos, lo he leído un millón de veces, me encanta y creo que lo voy a releer otra vez a raíz de este vídeo. Si Drácula es uno de mis libros favoritos, la datación cinematográfica que Francis Ford Coppola hizo en el año 92 del libro es una de mis películas favoritísimas de toda la historia del cine. La he visto un millón de veces, me la sé de memoria y es que no me canso de ella porque es una historia de amor que me fascina. ¿Cómo nació esta adaptación cinematográfica? Pues precisamente por el empeño de Gwenona Ryder que ya sabéis que es una de las protagonistas. Ella descubrió el guión que inicialmente iba a dar origen a una miniserie y se encaprichó de la historia, le encantó y convenció a Francis Ford Coppola para grabarlo. Ella y él tenían un acuerdo de que cuando uno de los dos encontrara un guión que a ambos les gustaran iban a trabajar juntos. ¿Por qué? Pues porque Gwenona Ryder, para desgracia de todos los amantes del cine, tuvo que retirarse del proyecto del Padrino 3 asumiendo su papel Sofía Coppola. Por eso digo eso de para desgracia de todos los amantes del cine. Así que bueno, pues ellos quedaron en que cuando encontraran un guión que a ambos les gustaran, trabajarían juntos. Comentan las malas lenguas que Gwenona Ryder fue la única participante de todos los actores en el rodaje que había leído íntegramente la obra de Drácula. No sé si será verdad, porque también dice que Francis Ford Coppola, antes de empezar a rodarlos, convocó a todos en un rancho e hicieron una lectura en voz alta de Drácula que les llevó dos días. La película es una maravilla, me gusta muchísimo, es una revisión total del mito de Drácula, de lo que conocíamos de él. Coppola lo humaniza, lo convierte en un enamorado, loco de amor, que ha cruzado océanos de tiempo para encontrar a Mina, está enfadado con la iglesia que siempre ha defendido y la verdad es que llegas a sentir lástima por él, llegas a sentir pena por el personaje de Drácula, que es algo que no habríamos pensado nunca porque siempre se ha cianificado como el típico monstruo que entra por tu ventana para chuparte la sangre y matarte. Gran parte de la culpa de que sintamos esa lástima por el personaje y que nos guste tanto el personaje reside en la maravillosísima relación y en la maravillosísima química que hay entre los actores protagonistas delante de las cámaras. La película está llena de escenas muy tiernas, de alto contenido sexual, sin que haya nada de sexo y que son maravillosas y se ve una química maravillosa entre Wynonna Ryder y Gary Olma. Delante de la cámara, porque detrás por lo visto se llevaba un fatal. Wynonna Ryder llamaba a Gary Olma al príncipe del dolor. El rodaje desde luego tuvo que ser complicado porque por lo visto Gary Olma se privaba de comer y de beber para meterse en el personaje y Wynonna Ryder llegó a decir que se llevaban 13 años, algo así como que se llevaban 13 años de edad, él era inglés, ella era americana y que nunca podrían llegar a llevarse bien porque pertenecían a mundos distintos. Francis Ford Coppola, por su parte, una vez terminado el rodaje y cuando le preguntaron por esta malísima relación, manifestó que no sabía que había pasado, pero sí que era verdad, que al principio se llevaban bien, pero que luego empezaron a llevarse muy mal. Se llevó el papel Gary Olma porque fue el que mejor dio la prueba con Wynonna Ryder. Se postularon para el papel autores como Vigo Mortensen, que en el año 92 tenía que estar súper jovencito, Antonio Banderas, casi se empieza a rodar con Jeremy Iron y Andy García, por ejemplo, declinó el papel porque le pareció que tenía demasiado contenido sexual. Que es verdad, por otra parte. Ya os digo que rodar con Gary Olman tuvo que ser una auténtica pesadilla porque eso se privaba de comer y de dormir para meterse en el personaje del conde. Aquella escena famosa de la cuchilla en la que se corta la lengua la hizo completamente borracho, pero la verdad es que a nivel interpretativo hizo un papel genial. Para los más jóvenes, Gary Olman siempre será el Sirius Black de la saga Harry Potter, pero para mí siempre será Drácula. Ni siquiera estuvo nominado ese año al Oscar, que se lo llevó al Pacino, creo, por esencia de mujer. Y estuvo nominado también Clint Eastwood. Ese año fue los Oscars El año de Sin Perdón, que es una película maravillosa que si no habéis visto, os recomiendo que veáis. Hizo un trabajo genial con la voz, bajó hasta una octava su voz y en algunos momentos utilizaba de fondo el aullido de lobos para que su voz fuera mucho más tenebrosa. Y así como dato curioso, en España se intentó hacer con un solo doblador, pero fue imposible abarcar todo el registro vocal que tenía Gary Olman. Y tuvieron que usar a dos dobladores. La verdad es que Francis Ford Coppola guardó muchísimo secreto sobre la estética que tendría Drácula, sobre la personalidad que tendría Drácula, porque lo que quería era sorprender con esa revisión del mito. Y todo en el Drácula de Francis Ford Coppola es nuevo. Esa humanización del personaje y sobre todo la estética. La estética de Drácula es maravillosa. Francis Ford Coppola le quitó aquella trasnochada capa y los colmillos y lo convirtió en un personaje moderno, en un joven guapo. Lo visten maravillosamente bien, esas casacas, esa chistera, esas gafas de sol tan modernas que sacan la primera escena en la que él ve a Mina. La película se lleva al Oscar al mejor diseño de vestuario. Las piezas de vestuario han sido tratadas como obras de arte y han estado expuestas en el MoMA. Qué maravilla exposición, porque me encantaría a mí ver ese vestido rojo de Mina con esa cola tan larga y esa casaca verde con las flores amarillas delante que saca Gary Oldman en la escena de la cena. No solo se lleva el Oscar al mejor diseño de vestuario, sino también al mejor maquillaje y peluquería, también genial, y luego al mejor montaje de sonido. No se llevó el Oscar a la mejor dirección artística, me parece. En cuanto a los efectos especiales, son geniales. Para que os hagáis una idea de cómo andaban los efectos especiales por aquellos entonces, el año de antes justamente se había rodado la maravillosa Terminator 2 y en el 93 se rodaría Parque Jurásico. Así que, en cuanto a efectos especiales, Drácula está un poco a caballo entre estas dos películas. Se tiró mucho de las nuevas técnicas, pero también Francis Ford Coppola tiró de efectos tradicionales, primero para no pasarse del presupuesto y luego para crear ese aura tenebrosa que tiene la película y, por ejemplo, muchas escenas fueron iluminadas con velas. También era muy amigo Francis Ford Coppola de rodar en exteriores. El director de arte pensó que lo mejor era trabajar dentro del estudio y crear escenarios para la película, así que toda la película está rodada en interiores. Es una película maravillosa, me encanta, es toda una historia de amor que Francis Ford Coppola construye a partir del prólogo de la película en el que sienta las bases de lo que quiere que veamos de Drácula, esa humanización y esa historia de amor con Mina. Es maravillosa, quizás no es la... Es bastante fiel al libro en algunas cosas, pero la trama principal se aleja del libro, pero no importa porque la película es genial, capta muy bien la esencia del libro, todo lo que se cuenta por ejemplo del personaje de Renfield y del manicomio está maravillosamente bien reflejado en la peli y yo os la recomiendo muchísimo. Espero que me dejéis en los comentarios si la habéis visto, si no la habéis visto, que os animéis a hacerlo. Esto ha sido todo por esta semana y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. ¡Gracias!